Yo soy de Centroamérica, Costa Rica Playa, montaña y sol ¿Dónde están las mujeres más lindas? Playa, montaña y sol Ay, aquí no hay ejército ni terroristas Playa, montaña y sol Solo naturaleza para los turistas Playa, montaña y sol Y es que yo soy del país más lindo Donde se empieza el día con gallo pinto Bailando a cuña tenemos un brinco Original, distinto Soy de la tierra del café y el cacao El azúcar y el banano exportao Donde se llegan personas de todo lao Donde el gringo quedo enamorao Cuando vio lo que es la isla del coco Entero que sus edificios son poco Y pico a vivir aquí si no me equivoco Si no lo hace está loco Yo soy de Centroamérica, Costa Rica Playa, montaña y sol ¿Dónde están las mujeres más lindas? Playa, montaña y sol Ay, aquí no hay ejército ni terroristas Playa, montaña y sol Solo naturaleza para los turistas Playa, montaña y sol Flora, fauna, mar y un gran sol País de Franklin, Chan y Claudia Paul Amantes de la selección de fútbol En mi tierra se vive feliz Pregúntele a Chope o a Brian Ruiz Pregúntele al pato, al chunche o a Solís Que prefiere en su país En Guanacaste como suena la marimba Mientras Gorkojo mueve la timba Llega por Sionzón y de una vez me payaso Con solo que me diga Y me hice ver el caso Me voy para el puerto por un salpicón O me como un rey samix en equipo Me voy pa' Palmares cuando está el fiestón Zapote, se formó el vacío Chequito Macarrones Los ajenos en la choza, ma' de Colín Ataca Lalo Eh, 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 eh Los ajenos en la choza, ma' de Colín Eh, eh, eh Pa' que lo baile mi negrita, ma' de Colín Mi país se llama Costa Rica Donde nació Maribel y Vica Pero Nicabas lo también explica Neri Brenes nos identifica Ya, ya, y si llega la tarde Tomamos café Lo va a hacer Eduardo y María José Lo va a hacer Carlos Pistijana también Y el Tiquito, mi friend Yo soy de Centroamérica, Costa Rica Playa, Montaña y Sol Donde están las mujeres más lindas Playa, Montaña y Sol Ay, aquí no hay ejército ni terroristas Playa, Montaña y Sol Solo naturaleza para los turistas Raya, Montaña y Sol Solo venga pa' que vea papá José, Montaña y Sol Sorana, Araña y Sol